Vale, pues venga chicos, son las 9 y los 20, el personaje está hecho polvo, vamos a dormir Tenemos muy poca capacidad de peso A ver si podemos comer algo ahora por la mañana Es que vamos muy justos, eh, tengo que ver un poco la capacidad de almacenamiento Porque voy tan jodido El mismo que te tengo yo a ti, guapísima Gracias a tita, de verdad, besazo enorme El mismo que te tengo yo a ti, guapísima, que te quiero un montón Un montonazo Besazo enorme a tita, player, gracias, de verdad, gracias por haberte pasado Y gracias por el apoyo que se te quiere Muchas, muchas gracias Vale Voy a dejar las semillas de girasol aquí Que se me ha olvidado dejarlas Creo que es la única semilla de girasol que tengo, eh Esta semilla que hay aquí Pero bueno, no sé por qué llevo tanto sobrepeso si solo llevo un martillo Y destornillador, aparte, el asado Pero aparte del asado no llevo nada O sea, voy a dejar el asado en el coche Quiero ver por qué llevo tanto Algo llevo yo aquí encima que no Va, el bate de bebo con clavos, la escopeta Pero eso lo llevo, eso es lo que llevaba siempre Tanto pesa el asado En el maletero Siempre dejamos la comida Para que no nos pese Dieciséis kilos, tío ¿Cómo es posible? Por los cartuchos de escopeta Ah, llevo dos escopetas, leche Llevo dos escopetas La madre que me parió Me acabo de dar cuenta Una la pillamos el otro día a uno de los zombies, creo Vale Vamos a dejarla arriba Espero dejarla que es, eh Que una va cargada y la otra no No pone nada 5 más 1, 5 más 1 Igual van cargadas las dos Pero bueno, me da igual Me da igual Las armas estaban en uno de estos Aquí A ver, la puedo descargar Vale, perfecto Ahí, ahí, ahí Le sacamos los cartuchos Y ahora Ahí está, perfecto Ahora sacamos los cartuchos y ya está Tontería Llevamos 23 Con esto aún así, trece kilos Trece kilos Kilos Vale, pues dejar el martillo O Voy a dejar el martillo en el maletero también Que el martillo solo es por si me hace falta para algo Que en principio No me tendría que hacer falta para nada De hecho voy a hacer una cosa Voy a dejar Voy a dejar una sierra También en el En el maletero Vale, no las puedo llevar encima Porque voy hasta arriba Pero Eh Sierra En este La hemos dejado Sierra Vale La dejo el martillo Es que no podemos ir con sobrepeso Porque el personaje le empieza a bajar la vida aquí Hasta luego Ireya Guapísima Gracias por pasarte Besito ¿De qué va el juego, Santana? Pues el juego es un juego de supervivencia zombie Lo que pasa es que Es un juego muy real Es un juego muy real Muy real Muy real Y eso hace que sea bastante complicado Vale, perfecto Nos vamos Eso hace que sea mucho más complicado que otros juegos Vale El que sea tan real Me refiero aquí por ejemplo Si bebes agua de lluvia Pues te envenenas y te mueres La tienes que cocer primero Cosas así, vale Si te cortas con un cristal Vale Al pasar una ventana Por ejemplo Si rompes un cristal Tienes que limpiar los cristales que hay Que se quedan Porque si saltas la ventana Con los cristales rotos Uy, aquí hay un montón de tablones Mira Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Los voy a trincar Uy, esto me viene súper bien Esto los rompí yo Yo creo Esto los pillo ahora mismo Los dejo al maletero Esto nos viene bien Para seguir haciendo la muralla Necesitamos bolsas de basura Vamos a A ver si queda algo por limpiar Del barrio Que teníamos ahí una calle Que queda algo por limpiar Y a revisar las casas A ver si pillamos bolsas de basura Bueno, hay comida Y todo lo que podamos pillar Venga, clavos Tablones Y si lo pones a hacer ejercicio A ver si sube la fuerza A lo mejor No lo sé La verdad es que no lo sé Sé que se le puede subir Sé que se le puede poner a hacer ejercicio No sé si haciendo ejercicio Le sube la fuerza o no Eso sí que no tengo ni idea Pero sé que se le puede poner a hacer ejercicio Aquí creo que se le quedan restos de madera Los restos de madera no los pillo Esto no sé para qué vale No sé si valdrá para hacer una fogata O yo que sé Puede ser Sí, sí Efectivamente El enabuji Mira, el enabuji se fracturó la pierna Y ya 20 días de recuperación Y no se ha recuperado O sea Es así, ¿eh? Yo por ejemplo estoy vendado Tengo vendado ahora mismo la mano derecha Y el torso Creo que está curado ya, ¿eh? No me las quiero quitar las vendas todavía Si el juego no me obliga Pero creo que está curado Pero voy a esperar unos días más Y ya si unos días más pasan Eh... Me las quitaré y ya está Pero no me quiero riegar ¿Esto es una gorra o es un casco? Mierda No, es un pelo blanco Es que tiene el pelo blanco Vale, vale Vale Había un zombi por ahí, ¿eh? Vale, estas casas creo Apaga el motor Sal de aquí Creo que nos vamos a equipar el bate Vale Y creo que en estas casas Nos faltan Sí Todas las de arriba faltan por revisar Vale Vamos a matar a esta Que ya que nos ha visto No quiero que me la líe Vale Y a ver si por favor No nos la lían Cerramos las puertas Cuando entremos a una habitación Y esas cosas Y el otro día Estuvimos otro día Besando Besando la lona casi, ¿eh? Adiós la cabeza Anilla de oro Negline Negligé de satén Negligé Negligé Oh, un negligé Negligé del mío satén Es muy realista, Zaira Esto de juego es muy realista Luego los gráficos Hombre, los gráficos no es que sean aquí Un triple A Estos son bastante decentes Pero sobre todo El realismo del juego Flipas Sobre todo ese tipo de cosas, ¿eh? De la curación ¿Ves estos cristales, por ejemplo? ¿Ves que están rotos? Pero tienen los cristales No está bien limpio Si pasas por ahí Te cortas Vale Te cortas, sangras Y si te sangra Pues ya lo ha liado Vale Todo esto que está podrido Lo pillamos Que esto nos vale para hacer compost Que todavía O no se me está haciendo el compost O... O algo estoy haciendo mal Podrido crudo Esto he pillado también Imagino que lo... No sé El arroz No sé si lo podré vaciar A lo mejor lo puedo tirar No sé Ya veremos a ver Tú tríncalo Tríncalo Ahí no quiero nada De aquí cuchara o tenedor Bandeja de horno De eso no pillo nada Bandeja de horno y tal Cuchillo de cocina Copa de vino Tenedor vaso De eso no pillo nada Lo malo aquí es que cuando pillas algo Ya tienes... Ya va con sobrepeso ya el personaje Lo roto aquí, ¿eh? Vamos a beber Que este personaje siempre tiene ganas de beber Y vamos a llenar Las botellas que tenga vacías Las llenamos El agua ya no... Oh, está lloviendo Qué bien, tío No me había percatado Está lloviendo Eso no viene bien para el huerto ¿Vale? El que esté lloviendo no viene bien para el huerto Y... Ah, en la radio esta Espera Desmontar Que esto nos da electrónica Nos sube electrónica ¡Vamos! El TG1981 Muchas, 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 muchas gracias No sé qué tiempo de vida tengo esta vez Rayonazo ¿Qué traes? ¿Cuánto tiempo llevo vivo? Mucho tiempo No sé No sé si eso se puede mirar a algún lado Me lo dice si lo miro Pero no sé No sé cuánto tiempo lleve ya Pero mucho, ¿eh? Con este personaje ya llevamos muchísimo tiempo Muchas gracias el TG, tío Bienvenido a la familia de Prime Mil gracias, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo, Titán Y un besazo enorme Gracias el TG, tío Muchas, muchas gracias, tío De verdad Muchas gracias Muchas gracias Le agradezco un montón, ¿eh? De verdad Muchas gracias, chicos A todos los que apoyáis el canal Ya sea estando aquí a diario O apoyándolo O sobre todo si os suscribís o así Que ya Ayudáis un montón Ah, leches Aquí fue No lo marcamos el otro día Esta es la que estuvimos otro día aquí Que casi nos matan Donde el subnormal del zombie ese Rara, tan asqueroso Ah, pues nos vamos, nos vamos Nos vamos Esto ya estaba No lo marcamos el otro día Este es donde nos pegaron el susto Y casi nos matan Vale, vale Pues nos vamos a la siguiente casa Pero lo marcamos Bueno Métete primero dentro Que nos vamos a calar aquí Que el personaje se moja Es una movida, ¿eh? Es una movida O sea, es que es todo súper real Se moja Se puede poner enfermo Por estar ahí húmedo Llave para tubos Palanqueta Uh, qué bien Armas, armas Y cierra Bueno, todo, todo me vale Dale a recoger todo Todo me vale Dos palanquetas Perfecto Bien, bien, bien Barra de metal También Ah, pues la chatarra también A recoger todo Bien, bien, bien Cositas, cositas, cositas Cositas Cuidado, Raquel Lo malo esto Que llevamos sobrepeso No podemos correr Espera, qué guapo Ahí está rincono Aquí el golpe triple No va tan bien, ¿eh? Anillo de plata Llave de la casa Esto lo pillamos La llave mola Porque van al llavero La dejamos ahí abierto Cajas Carbón vegetal Material Lo voy a pillar, ¿eh? Carbón vegetal Me imagino que valdrá para algo A lo mejor vale para la... Bueno, para hacer fuego A lo mejor vale para la barbacoa Incluso Tampoco creo que lo vayamos a usar Pero... Lo vamos a pillar Tiene pinta de que puede valer para algo Le montamos la tele Todo esto nos va subiendo electrónica Ah, y tenemos que leer libros, chicos Las cosas caben en la mochila Pero no te reduce mucho peso Berna, yo probé este juego Y siempre me moría por enfermedad Si sabes ni por qué he enfermado Es que este juego pasa eso, ¿eh? Que te mueres Y a veces no sabes ni por qué O a lo mejor no te das cuenta el por qué Nosotros no morimos una vez por enfermedad Por beber agua de lluvia Sí, algo ayuda Pero pierdes tiempo Múo Ten en cuenta que pasar las cosas De la mochila A... Del inventario a la mochila Gasta tiempo Entonces casi prefiero avanzar rápido Y sí, es cierto que algo te reduce ¿Vale? Pero no es muy significativo ¿Vale? Y encima pierdes tiempo Entonces claro, es más tiempo Lo que ganas por un lado Lo pierdes por otro Yo prefiero ir a Cholón Rápidamente Y... Y a correr Trapo de cocina Tenedor Molde Hola, hola Hola Azúcar Vamos Oye, pues que bien escribe Pandemia Para haber cumplido dos mesecitos, ¿eh? Temporizador Esto lo podemos desmontar, ¿no? Bueno, píllalos Pon electrónica Píllalos Ah, esto creo que valían para hacer Alarmas o no sé qué historias Para la mitad de micro Dame, vale Un besito Muchas, muchas gracias De verdad, ¿eh? Uh, bolsa de basura Esto es lo que necesito Necesito una más, ¿eh? Por lo menos Seis cartuchos de escopeta Gracias, Pandemia Gracias por eso tomesado Pues se escriben muy bien, ¿eh? Para haber cumplido Dos meses Fíjate que tengo yo aquí La tira de años Y no escribo tan bien, ¿eh? No escribo tan bien Aguja y cerramiento También lo pillamos Vale Uy, qué maravilla Bastantes cosas aquí, ¿eh? La bolsa de basura Necesito para hacer Colectores de lluvia Vale, entonces necesito encontrar más Más Oh, ahí hay bisagras y cosas, ¿eh? Tela sucia Cepillo de bar Bueno, venga, píralo Cepillo de barrer ¿Por qué no sacas? Que no saca el bate, tú Que no lo quiero sacar ahora Joder Estaba viendo la puerta La estaba viendo abierta, ¿eh? Digo, está abierta la puerta, ¿eh? Digo, como entre alguien ahora Está Es que lo estaba pensando, ¿eh? Muchas gracias, Pandemia De verdad, un abrazo enorme Para que no hay nada Vámonos para arriba Vámonos para arriba De todas formas, lo normal Es que si sigo farmeando La mochila se acabe llenando La mochila se acabe llenando A ver si hay algún libro Que no tengamos A ver, hay que leer, ¿eh? Mañana, antes de irnos mañana Hay que ver lo que nos falta Por leer Y leerlo Porque el otro día ¿Os acordáis que pillamos libros nuevos? Mira, manual De herbolaria Uh, esto no lo tenemos, ¿eh? Metalistería Metalistería Ya sabéis que estos Vale, esto ya, ¿veis? Ya hay cosas que hay que meterlas A la mochila, igual ¿Ves? Ya hay cosas que hay que meterlas A la mochila, de todas maneras Soníferos Me vienen bien Sudadera Camiseta Vaqueros Chatarra electrónica Genial Destornillador Bien Eh, revista electrónica Sin leer, bien Videojuego Esto lo desmontamos ¿Desmonta? Bueno, pues pillalo Ah, claro No lo desmonta Por si acaso Le deja alguna pieza No nos cabe encima, claro Clip Para adentro Vamos llenísimos ya, ¿eh? Va el personaje en la mierda Va el personaje en la cacafuti Cierra Cierra aquí No, pero Pero cierra conmigo dentro Si puede ser Primero esos siglos para expertos Es que Esto la mayoría Ya los tendré Pero Como no sé los que tengo Y los que no Los pillo Los que estén repetidos Los dejamos almacenados Bueno, vacío Hoja de papel Vale Cigarrillos Nada, trasto Nada, bolígrafo Nada Cuaderno vacío Aquí creo que no Hay nada distinto, ¿no? Vale, perfecto Tener un cuidado, tío Las diez y media Prontito Pues aquí hemos encontrado Muchas cosas aquí, ¿eh? Aquí hemos encontrado Muchísimas cosas Linterna de mano Bien Bien, 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 bien Aquí hay cosas rotas, ¿eh? Hay cosas en el suelo Parecía, ¿eh? Mira, mira, guay Analgésicos Jabón Vitaminas Lo demás no me sirve para nada Sabana, toalla Venda, bien Venda Ya que estamos aquí Vamos a beber Y vamos a Llenar La botella de canagua Aquí sí que podemos beber en las casas El agua ya está cortada, ¿vale? El agua está cortada El agua ya Ha habido un holocausto Con lo cual el agua Ya no hay agua Pero todavía queda En el circuito de la casa ¿Vale? Te queda Queda el agua En las tuberías de la casa Entonces En cada casa puedes beber un poco Y alguna cosa Hostia, al internet ya no me cabe, ¿eh? Ah, sí Hostia, vamos ya petados, ¿eh? Vamos ya petados A ver si podemos dejar En el coche Vamos a montar una lámpara A ver si podemos dejar Cosas en el coche Porque, mamma mía La lluvia me viene súper bien Súper, 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 súper bien Y a ver si podemos construir Unos cuantos Bueno, llevamos madera A ver si con la madera Podemos hacer Seguimos con la Con la muralla Para seguir subiendo carpintería Hacemos los colectores de lluvia Para subir también carpintería Y aparte, el colector de lluvia Nos sirve Y de esa manera Vamos avanzando Mira, auriculares de botón De montarlos Con esto subimos Ah, mierda, no puedo Pues espérate Espera, que meto aquí Vinagre No lo puedes meter aquí, tío Ahí Y temporizadores, por ejemplo Es que si lo desmonto esto No me deja desmontarlo Por algún motivo Porque Luego lo desmontaremos Cuando limpiemos un poco de espacio Auriculares No me deja Píllalos Yo creo que es por el espacio Que llevo, eh Ahora mismo Por la Por la carga Porque está súper cansado Por algo de eso, eh Creo que por algo de eso No lo espejo Pinzas No voy a pillar más ya, tío Pinzas en teoría Te valen para sacarte los cristales Si te Si te has cortado No Uy, que susto me ha dado Me da un infarto Hijo de una hiena Hostia, que susto me ha dado Te lo juro No se le oía Dios Sustazo me ha dado Mamonazo Es que no puedes No te puedes distraer un segundo Es que no te puedes distraer Ni un segundo No puedes confiar Es decir, va Tú fíjate La última La última sala Ahí te la lían La última sala De la casa Y muerto, macho Pañuelo pone Primeros auxilios Equipar para silenciar Estos nudos y tos Hostia, lo voy a pillar, pero Tú fíjate El pañuelo Te silencia Los esternudos y la tos Por si estás constipado Para que no hagas ruido Es que este juego es flipante Tiene una cantidad de cosas que hay Pero ¿Esto que hay en el suelo? ¿Qué es? ¿Llave de la casa? Ya la tenía Pero Esto del suelo parece en marca No parece que sea nada Que digo Si son algo Madre de Dios Madre de Dios Vale, a ver si podemos dejar Bastantes cosas Como para seguir revisando ¿Qué susto me ha dado? Casi me mata un frenético Sárica, esto es peor Sárica, esto es peor Te garantizo Que si me matan a mí aquí Es bastante peor A que a ti te mate un frenético Mucho peor Tú me matas el frenético Vuelves, recuperas el cadáver Y ya está Has perdido 5 minutos Si yo muero Pierdo 3 meses Pierdo 3 meses de avance Así, del tirón Esto es mucho peor Lo mío es mucho peor Mucho peor, mucho peor A ver, si tenemos tablones Y cosas así Que pesan un huevo Genial Y los libros Y todo esto Lo que sea Deja ahí Que no me voy a No me voy a ir ahora para allá Vete podrido Chuleta de cerdo Chuleta de cordero No sé qué No, cartuchos no Cambio de vacuno Un vegetal Que acelerar con arroz Ah, ya Uf, sí, sí Caben, caben cosas todavía Bisagra, barra de metal Soníferos Tela sucia Sierra Martillo Bete de media Chuleta de atado He ido a barrer Bombilla púrpura Tengo bombillas aquí ¿Por qué? Ah, porque ahora hemos desmontado algo Venga No vale así de momento Total Sobrepeso vamos a llevar Tira, tira Tira, tira Tira, tira Uf, vamos a comer algo Espera Estamos en la mierda Vamos a comer algo Me estoy calando, eh Me estoy calando Oiga Asado de verduras Mete la mitad Que tiene más hambre Que el perro del afilador Tío también A ver Al morir empiezas de cero Si y no Todos los objetos que tengas Bueno, los objetos que tenga este personaje Si te mueres Este personaje se convierte en zombie Y si quieres recuperar los objetos que llevabas encima Tienes que Encontrarte A este zombie Y matarlo Y llevarte sus objetos Todas las cosas que hay en la casa Puedes volver a esa casa Y tienes Vuelves a tenerla Y la sigues teniendo Esas cosas están en la casa Pero todas las habilidades las pierdes Es que mi personaje ya gana un montón de habilidades ¿Ves? Cada puntito amarillo que ves aquí Cada cuadradito amarillo Es una habilidad que ha subido ¿Vale? Y se tarda mucho Te garantizo que para subir cada habilidad Se tarda un montonazo Entonces claro Pierdes todas las habilidades Pierdes con un personaje de cero ¿Sabes? Después de poco había leído el no por Y he pensado Así que realiza el juego Sí, sí Entonces claro Una de las cosas más importantes del juego Es Las habilidades de tu personaje ¿Sabes? Que tu personaje Tenga Uy, si la puerta está aquí Aquí hay una ventana rota ¿Veis? Entonces, por ejemplo Si queremos entrar por esta ventana Hay que quitar los cristales rotos Como llevo un bate en la mano Con el bate Lo quita Y ya puedo pasar por aquí sin cortarme Si no quitas los cristales Te cortas Y ya tenemos el lío Véndate Y si no te desangras Etcétera Tarda en curarse Todo eso Ya sabéis Con el podrido Perfecto En el congelador Mira, el helado derretido me viene bien El helado derretido no caduca Te lo puedes comer Mil años después Es curioso Porque un helado sí que caduca Pero aquí en el juego no Es una de las cosas Ah, mira Chile enlatado Y sardinas enlatadas La comida enlatada viene súper bien Porque eso sí que Hola Bourbon Tengo un montón de bebida Un montón de bebida Pero siempre Me había leído Me había parecido leer bolsa Antes o algo así Igual no Igual en mi mente Que está buscando bolsa Desesperadamente Y me había parecido Leer aquí bolsa No Trapo de cocina Olla Molde Cuchillo Cuenco Pues no No, no, no No le he debido leer bien yo Me había parecido leer bolsa Necesito una bolsa de basura Con una bolsa de basura más Hacemos un Otro colector de lluvia Pero bueno Mañana En cuanto lleguemos a casa Bueno, cuando lleguemos a casa Habrá que descansar Pero después De la sucia Me apaña Teniendo vendas y tal Pero bueno Está súper cansado el personaje Es que llevo mucho tiempo Con sobrepeso ya Vamos a revisar esta casa Y nos vamos Cierra la ventana Ya la ventana Mal asunto La ventana Mal asunto Ya una vez que está rota Mira, ves otra rota aquí Normalmente la suelen romper los zombies Esas ventanas O sea que tienes que tener cuidado Porque tú luego ya Como pases Y te equivoques Me dejas Demontar El videojuego Sí Y el otro ¿Qué ha pasado? He demontado uno Pero había dos ¿Se ha pillado? No sé qué ha pasado Bueno, ha pillado la chatarra No sé qué ha pasado Me he dado A lo mejor he dado Demontar los dos Si no me da cuenta Te juro que yo pensaba Que le había dado Demontar uno A ver Garaje Mira, bidón de Hostia, qué bien me viene esto Esto sí que me viene bien Los bidones de gasolina vacíos Me vienen súper bien Porque así Cuando vamos a por gasolina ¿Vale? Cuantos más bidones tengamos Más nos podemos traer en el viaje Entonces eso Eso nos da mucha ventaja Eso nos da mucha ventaja Porque cuantos más bidones tengamos Menos viajes O menos frecuentemente Hay que hacer viajes a la gasolina Y eso viene guay Que cada vez que vas a la gasolinera Pues siempre hay riesgo de cosas Espera, espera, espera Cierra Close the door Close the door Close the door Bolsa de golf Bien Uy, esto no sé qué capacidad tendrá Capacidad 18 Igual que esta, ¿no? Sí, es igual Pero mola un montón Es rosa, ¿eh? Si puedo me pongo esta, ¿eh? Es rosa Súper bonita Maleta Estos contenedores ya están bien Pero finalmente no los llevo Pero bueno, yo los pillo Los contenedores pues siempre son contenedores ¿No es mejor esta casa, Sarica? Da igual si es mejor o es peor Da igual Tengo tantas cosas que hago Con todas las cosas que tengo en mi base Me las traigo aquí Tendría que estar Una semana entera 24 horas jugando Para traerme todas las cosas que tengo en mi base Y traerlas aquí No tiene sentido ya cambiarse de base Tengo tantas, 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 tantas cosas Que no puedes estar cambiando de base Porque una sea mejor Aparte que mi base Ya tiene muralla No tiene sentido Todo el trabajo que tengo allí hecho Lo pierdo La muralla la pierdo Todos los objetos que tengo que traer Bueno, las cajas que ya he construido allí O las quitas O las pierdes No tiene sentido Es demasiado trabajo hecho ya Para perderlo Para perderlo Aparte que tampoco sé por qué mejor esta base Yo, la mía me gusta mucho La mía me gusta Mi casa me gusta un montón Cinta adhesiva Todo me vale Arma Y cinta adhesiva Materiales Que Uff Cierra la puerta Yo los libros los pillo Se encargará el chicha el futuro Luego de saber Si los tenemos o no Electricidad para maestros Perfecto Hoja de papel Cuaderno vacío Y aquí Nada La mesa Perfume Pinta labios Nada No me voy a perfumar Y no voy a pintar los labios Seguro que me pongo perfume Y luego es una desventaja Me huelen los zombies Y me siguen Y me atacan Aquí nada Camisa formal Vale Calcetines A ver si hay que hacer un libro Cocina para novatos Y Mira Revista la buena cocina Sastrería Trampas Vale Perfecto Pues hay que ver Hay que ver Las Esto no me ha mirado ¿No? O no 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 me ha mirado Hay que ver las habilidades que tenemos Las que podemos subir Y leernos los libros correspondientes Aquí según vas haciendo cosas Vas subiendo habilidad Por ejemplo Ahora desmonto una lámpara Y sube un poco de electrónica De la habilidad electrónica ¿No? Eso me sirve luego para fabricar cosas Entonces Si tengo un libro aprendido De Justo Del rango de habilidad En el que estoy Cuando subo nivel de habilidad Cuando esto me da puntos de habilidad Me da más puntos Subo más rápido Vale Si antes de desmontar esta lámpara Yo me he leído un libro Que corresponde a mi rango de habilidad Ahora mismo Pues Subo más rápido A ver Quiero desmontar Es que madre mía Hay tantas cosas aquí Me la lían Con las bebidas alcohólicas Puedes hacer vendas desinfectadas Cerco Bueno No te hace falta hacer bebidas No te hace falta las bebidas alcohólicas Cerco No te hace falta Las puedes hacer Las desinfectadas Creo que las puedes hacer con Eh Hirviendo agua Hirviendo agua Ya te las desinfecta Ya no te hace falta ¿Esto qué es? Ah sí Videojuego Ah mira Tirita Bien Vale ¿Lo puedo desmontar? Sí Ahí Los dos Perfecto Perfecto Everything Desmonted Hacha de mano A la saca Está ya agotado El personaje Es que llevo mucho tiempo Con Vendas Bien Te pillas bien Pinzas Vale Perfecto Llevo mucho tiempo ya Súper cansado el personaje Hay que pirarse para casa Hay que pirarse para casa Que tenemos en casa Un montonazo de trabajo Ponte mejor el Ponte mejor el bate de bíbol en la mano Que yo ir con un destornillador No me da mucha tranquilidad No sé vosotros Pero antes de salir Antes de salir La marcamos Bueno esta Esta Y esta Revisadas Perfecto Una bolsita de basura más Me hubiera venido súper bien Y ya habíamos hecho Un Un colector de lluvia Pero bueno Hay que mirar aquí los Aquí puede haber libros O revistas Aquí en los buzones Hay que mirarlos cuando pasemos Joel Minns Buenas señor Me recuerda porque le sigo a usted Gracias Joel Minns Hombre me le sigues a mi Porque soy el mejor Ni más ni menos Gracias Joel Minns Un abracete Nada por pasarte tío Yo vivía en esa casa Zaco pues Tú lo has dicho Vivías Vivías Ahí ya Este coche me lo he montado Porque gasta súper poca gasolina Gasta súper poca gasolina Estamos con la mierda Pero Está un poquito Es más abajo Vamos a intentar que nos dure Bastante este coche Ya tiene unos cuantos golpes Ya tiene sangre en el salpicadero No te dejo en esto Estos arbolitos que hay ahí Los voy a cortar Porque siempre Giro ahí Mal Y me choco con los arbolitos esos Pasa nada Pero algo se va desgastando el coche Venga A apagar el motor Voy a hacer una cosa Bueno va Hay que soltar todo esto Vamos a soltar los libros Es que no anda el personaje ya Va a una velocidad súper lenta De la capacidad ya Que tengo súper mermada Hay que cocinar algo también Tenemos hambre Vale Vamos a ver qué libros tenemos Y qué libros no De los que hemos pillado Vale Trampas para novatos La tenemos De aquí Sastrería para novatos La tenemos Las revistas van en el otro lado Qué más Electricidad para maestros Mira no la tenemos Genial Electricidad para maestros Catapun Cocina para novatos Ostras no No tenemos cocina para novatos Tío Genial Tenemos dos Ah sí sí Joder Vaya Estaba abajo y no lo está viendo Sáquenla de electrónica Estoy más cegato Estoy más cegato Carpintería avanzada Ya me extrañaba Pero carpintería avanzada Sí Gasolina Vale Vamos a ver las revistas Revistas A ver Revista La buena cocina Volumen 1 Sí Ya he leído además Y revista Bueno la revista La verdad es que las dejo Las revistas no ocupan mucho Las revistas déjalas ahí Si las revistas No ocupan casi nada Las revistas no ocupan casi nada Vale Esto sí lo voy a dejar inmediatamente Porque esto pesa un montonazo Los libros Me ha montado fuerte Playmobil Rayonazo Aquí estamos a tope Aquí estamos a tope Vamos a soltar esto Que pesa Llevo Puedo llevar 12 kilos Y llevo 40 ¿Qué os parece? Ah no Los libros serán aquí A ver si selecciona Porque esto Ahí Vale Perfecto Venga A soltar Carpintería avanzada Cocina para novatos ¿Qué más? Sastrería para novatos Trampas para novatos Vale Todo eso A funcionar Tengo uno de Mira aquí este Aquí tenemos Almacenamientos De estos Bolsa basura Que van abajo Teníamos por lo menos Una maleta Y la bolsa Deporte Esa de golf Pero no sé Cómo se llamaba ¿Era bolsa? Bolsa de golf Sí Ahí está Perfecto 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 Venga ya solo llevamos 30 kilos Ya solo tenemos 30 kilos El fuerte playmobil Rayonazo Vamos a ver si podemos Hay que soltar cosas Hay que Voy a sacar comida Para que se vaya descongelando Ahora que estamos aquí Y el huerto hay que dedicarle tiempo Dentro de poco Vamos a sacar Un tomate Un patatas Que eran súper pocas Vamos a sacar Un tomate Una patata Una zanahoria Y un acólogo Voy tirando De momento Con lo que plantamos Pero Va a haber que ponerse Dentro de poco Tengo mucha comida Todavía Vale Pero Estas cuatro Me valen Estas cuatro Las dejamos ahí En el horno Y luego hacemos Que se vayan descongelando Vale Dejamos el brócoli Dejamos La Uh Esto no Con el podrido Cuidado que traigo comida Podrida también Patata Tomate Y Zanahoria Vale Llevo curación Un montón Ah bueno Llevo refrescos y cosas Esto van aquí también Donde quepan Ya lo colocaremos Vale Sardinas enlatadas Refresco de naranja Pimienta Helado derretido Ah no Mira Helado derretido Nah Helado derretido No caduca Lo puedo dejar ahí Chile enlatado Chardonnay Bourbon Boteas de agua No me hace falta dejar tantas De agua Voy a llevar un par de ellas Y ya está Vale Bosa de basura Lo dejamos en su sitio Bastante caramelo Atún enlatado Azúcar Todo esto hay que hacer Un almacenamiento bien Vale Uno para la comida Otro para no se que Pero bueno Esto tengo pensado De montar estas mesas Y hacer aquí Un almacenamiento de cajas Como el que tengo arriba Para Pero para la comida Tengo pensado algo así Sopa Vale Vamos a dejar Armas Que tenemos aquí Un montonazo Y va a haber que comer Y dormir antes Casi que nada Pero por lo menos Lo de encima Hay que quitárselo Mira Habitan de gasolina Genial Porque aquí traigo otro Vale Te puedes quedar Te puedes quedar las bombillas Te puedes quedar La aguja Te puedes quedar La chatarra electrónica La cinta adhesiva El clip El hacha de mano La llave para tubos El taco de billar Y nos queda curación Y un pomo Curación Un pomo Y no se que mierda Vale Son las 7 A ver Creo que podemos hacer Un cargamento todavía Menos los Menos los tablones Que se van a quedar ahí Creo que el resto Lo podemos pillar No tenemos otra nevera Daniel Si me quiero traer más neveras Pero es que ahora mismo No es prioritario Es que ahora mismo Quiero hacer otras cosas antes Si, si Quiero traerme más neveras Está claro Pero es que Es que en este juego Se tarda mucho en hacer todo Se tarda un montón Dale a recoger todo Que vaya recogiendo No me gustaría Que pillara los tablones Si veo que pillara los tablones Paro, eh Quiero que pilles Todo menos los tablones De hecho Tampoco sé si había clavos Si había clavos Casi igual los dejo aquí también Pilla todo menos los tablones Es que los tablones Ya los dejo aquí Así luego ya los pillo Y construimos Vale No, no, no Tablones nada Carbon vegetal Los tablones los dejas ahí Y de hecho los clavos Te los dejo aquí Y el pomo Que ahora mismo No me hace falta Creo que para esto No me hace falta Pero con base de construcción También eso lo dejo ahí Vale Vamos a dejar Cosas podridas En el A ver cómo va También la mierda esta Tenemos una compostadora Para hacer abono Pero yo dejo mierda Podrida ahí No Tienes una bolsa de puerte Que va arriba Rallonazo Ahora la guardamos Harry No puedo dejarte Quedarme a ver Pero te he dejado vivo Gracias Harry Un abrazo Vale Aquí Salmón podrido Lechuga podrido Filete de pescado podrido Filete podrido Col podrido Chuleta de cordero podrido Chuleta de cerdo podrido Carne picada podrido Carne de vacuno podrido Cacerola con adoros por hilo Verter en el suelo A ver si el arroz Lo puedo recoger No Vale Para la cacerola Dejaremos ahí dentro Eso creo que es que No lo podía verter ahí De ninguna manera Manual de herbolaria No sé qué Para quién Pementos Solníferos Vale Perfecto Pero no hay Gusano Sigue habiendo dos Yo no sé esto lo que tarda O si hay que hacer algo más o no Pero esto lleva aquí la pila de tiempo La compostadora esta El compostador dura como dos semanas En clara Bueno creo Pues yo no sé el tiempo que llevo Pero llevo un montonazo Llevo mucho mucho tiempo Mucho mucho tiempo A lo mejor no llevo dos semanas Puede ser que no lleve dos semanas todavía Pero Pero Uff Llevo un montonazo Vale Vamos a ver qué libros podemos guardar Igual ahora Vale Tenemos aquí más libros Venga empezamos desde abajo Rebuscar Para novatos Está Primeros auxilios Para expertos Este no está Perfecto Metalistería para expertos Ojo Tampoco Me sonaba que no Metalistería para expertos Perfecto Me estoy dando una biblioteca de puta madre Manual del borlar Y eso vale el otro Creo que libros Nada Y en revistas El manual Cierra esto Que si no El manual De herbolaria De estos tengo que leer Algunas cosas Ah y rebuscar para novatos Que ya lo teníamos para arriba Vale perfecto Pues Vamos a dejar alguna herramienta Cierra y tal Ah hostia Aquí va y más mierda también No me acordaba En la bolsa Luego lo reviso Nos acostaremos Y luego veremos A ver Que no me da la vida No me da la vida Tío No 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 Lo de la bolsa No me acordaba No me acordaba Vale Deja Deja aquí Es que eso está súper desordenado Bueno No es súper desordenado Pero Bueno Martillo de estoneado Lo voy a dejar aquí Ya me lo llevaré Que si no Chatarra electrónica Chatarra Cepillo de barrer El carbón vegetal Lo voy a dejar en la cocina La pompilla sí Vale La bisagra también La barra de metal Palanquetas Está llenando esto también Sierras Vale Y nos queda para dejar Medicinas Y Casi voy a revisar los libros En un segundo No te hago nada Los que tengo en la bolsa Porque si no Me va a dar un paraflush Aquí ¿Sabes? Si no ya que voy para arriba A ver Sastrería para novatos Vale Eh Rebuscar avanzado No le tengo Genial Guay tío Lo estamos llenando de todo ¿Eh? Primeros auxilios Para expertos Sí Pesca para novatos Sí Metalistería para novatos Creo que también Sí Y Nanai Vale La revista Que había por aquí también una revistita Esta Revista electrónica Y revista electrónica Que eso hay que verlas también Alguna habrá que leerse Vale Vamos a dejar la curación Te faltaba uno Cocina intermedia Dentro de allá Cocina intermedia creo que sí lo tengo Pero no me lo he visto yo aquí Vale Vamos a dejar esto No te preocupes No te preocupes Vitaminas Vendas El pañuelo también es curación Comillas Comillas No sé por qué llevo goma de borrar aquí Ah sí porque estamos en este Aquí llevo la goma de borrar y esto Analgésico Puedo desmontar esto Ah Ahora no Ah sí Debo llevar un destornillador Ah sí Llevo otro destornillador aquí Perfecto Y los auriculares los desmontamos ya Perfecto Si no los quitamos de encima Linternas que seapan abajo Vinagre Vale Aquí va la venda Va la tirita Va la tela sucia Va los uníferos Chatarra Carbón Botella Bandeja de horno Perfecto Pues dejamos los libros Y nos vamos a ir a dormir Por aquí Venga ya solo llevamos 23 kilos Hostia que hambre tiene el personaje Los libros Los libros Los libros Aquí Venga Cocina intermedia Rebuscar para novatos ¿Cuánto cae? 47 50 tenemos aquí ya Es que no nos caben Estamos guardando aquí los libros Aquí pero Va a ver que empezaba a tirarlos Es que no caben Ya no caben Hombre la de debajo Voy a meter de momento debajo Como tenemos un montón de cajas vacías De donde nos vamos a meter Pero Es que los libros ya Que ya tenemos No se para que los estoy guardando O sea Los estoy guardando Bueno pues no tardo mucho Y los guardo Pero Ah mira jabón Ahí estoy aquí No se para que Chista no estoy lo que he visto Cocina intermedia Si 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 no te digo que no Pero a lo mejor es que ya lo tenía A lo mejor lo has visto La parte que ya tenía Que eso puede ser también No lo Borrarlo no lo puede borrar O sea me tengo que quedar Con uno de cada Faira Tú ten en cuenta Que si mi personaje muere Tengo que empezar Con un personaje de cero Y ese personaje No tiene ninguna habilidad Aprendida Ni el libro leído Entonces tú Una copia de cada Lo tienes que guardar Estoy guardando Los libros repetidos Que eso si que creo Que no haría falta Guardarlos Teniendo una copia de cada Vale Pero una copia de cada Los tienes que guardar Porque una copia de cada Te pueden hacer falta No Los repes rayonazo Porque como no se si sirven Para algo No los guardo No por diógenes Es porque no se si sirven Para algo Si descubro que no valen Para nada Los tiro Vale Pero bueno De momento los guardo Porque no se sirven Para algo Igual sirven para algo Para hacer fuego O yo que sabes Para alguna historia Yo que se Bueno Vamos a hacer comida Cocina Asado Venga Vamos a hacer aquí Un asado de verduras Entonces si Que yo creo que Los podría tirar Perfectamente Pero no pasa nada Como están almacenados Si vemos que en algún momento El almacén ya nos sobrepasa Y tenemos mierda Como los libros Y vemos que no vale para nada Pues los pillamos todos Y los tiramos a la mierda Pero los libros Por lo menos una copia de cada Tienes que guardar Porque es así Es que el personaje se te muere Y tienes que volver a aprender Esas cosas Tienes que volver a leerte Tienes que volver a leerte todo Eh ¿Dónde está el asado? Leches Palomita, chile Aquí Asado de verduras Al horno Vale Encendemos esto Mientras Te dejo aquí una cacerola Tengo más trastos aquí De verdad Vale ¿Dónde hay hueco por aquí Para guardar cosas? Aquí también igual Para lo de la cocina Me tengo que Aquí de momento voy tirando Voy metiendo cosas Bueno, van cabiendo Y vamos tirando Pero voy encontrando comida Como voy viendo la comida del huerto Voy tirando La bolsa de basura Aquí de plástico La de basura creo que estaba Es que las quiero dejar en el mismo sitio Mira, tres Tres bolsas de basura Tío, con una más Tengo 29 cartuchos Creo que la escopeta y los cartuchos Para revisar esto Las voy a dejar, eh Aquí en casa Porque pesan un montón Y ahora ya he limpiado el barrio Prácticamente Yo creo que llevarme La La El bate de bebol me vale No me hace falta llevarme ahora mismo La cartucho Los cartuchos y la escopeta Sinceramente Vale, dejamos el vinagre Vale, todo esto va a este lado Bueno, que no se nos queme La comida, si puede ser, por favor Asado de verduras Creo que me da tiempo Venga, corre Corre, corre Si corres Si corres Dejas El clip Los clavos me los llevo La cinta adhesiva La linterna de mano La linterna El temporizador El destornillador Me lo quedo La chatarra electrónica Y a correr Se nos quema la comida Que tengo la comida en el fuego Fresco cocinado A apagar Asado de verduras Me como la mitad Va a funcionar Eran cuatro, Santi Cuatro bolsas de basura Mira Ahora te lo enseño Ah, no me sale la opción de carpintería Me imagino que porque no tengo nada Para hacer carpintería Ahora mismo Pero eran cuatro Necesitan la sierra O algo así Vale El asado de verduras Como ahora no vamos a salir de casa Lo voy a dejar aquí en la En el horno Vale Ya nos llevamos sobrepeso Aleluya Vale Vamos a intentar fabricar Espero que para fabricar las paredes Y eso no me pida nada Vamos a pillar los tablones Voy a ver si hay por aquí algo Que si me toco eso en el suelo Por si hay Hostia, dos bolsas de basura aquí Me cago en tu padre La bolsas de basura ahí Ladrones Anda que Anda Aquí tenemos un montón de cosas tiradas Aquí tenemos un montón de cosas tiradas Que ya colocará al chicha el futuro Vale Vamos a pillar de aquí los tablones Y si hay clavos también Martillo Me voy a pillar un martillo Por si acaso Ya que lo veo Y voy a pillar un destornillador Anda que Anda que La madre que te trajo ¿Has pillado el martillo Y el destornillador? Si Es que hay un montón de cosas aquí en el suelo Lo sé Es por las prisas No me acordaba que tenía O sea, sé que tengo mucha mierda Que tengo cosas aquí Eso lo sé Lo que no me acordaba Era que tenía Que tenía esas cosas No me acordaba Venga, pilla todo A ver si cabe A ver si puedo pillar todo esto Movido las cosas Movido las cosas Tablones, tablones, tablones A la mochila Vamos a seguir con la muralla Bueno, vamos a construir primero El colector de lluvia ¿Vale? Porque el colector de lluvia Creo que pide tablones también A ver Carpintería Mobiliario El recolector de lluvia Pide No, este es el grande Este Las cuatro bolsas de basura Cuatro carpintería Tablones y clavos Efectivamente Tablones y clavos Pues otro colector de lluvia Que además está lloviendo Dejar un cadáver en la base Modo proyecto Creo que aquí Los cadáveres desaparecen No puedes dejar aquí Un cadáver como en las D Aquí te acabas desapareciendo Tiene 62 clavos O no esa pila de suelo No los he pillado Igual no me llegan Igual tengo que pillar ahora Sé que tengo clavos ahí Eso sí lo sé A ver Que aquí hay un cubo ¿Vale? Si por favor me puede usted Quitar este cubo de aquí No lo puedo quitar de aquí Perfecto Bueno, me da igual Tú construye Que no me cabe nada No, joder Las bolsas Las bolsas de basura Bolsa de basura Aquí porque solo hay una Bueno, que no nos caben las cosas Ahora Joder, suelta algo, tío A ver A ver, por favor Me estoy poniendo nervioso Bolsa de basura aquí Pero no era Pues ahí era otra, eh Mira, pues tenía cuatro ya Joder, tenía otra colocada En otro lado Bueno, pilla una No sé si al llevarlas en la bolsa Me va a dejar Usarlas, eh Espero que al tenerlas en la bolsa Me cuente como que están encima Carpintería Mobiliario Recolector de lluvia Aquí está Vale, lo puedo poner ahí Pues venga Recolector de lluvia No sé cuánto tengo de carpintería Por cierto Hay que ver Perdón, aquí Carpintería Tenemos Buf Madre mía Carpintería Hay que ver ahora Lo de los libros Hay que verlo, eh Bueno, otro conector de lluvia Genial Eso Fundamental Porque Cuando tenga varios Cuando tenga alguno más Todas estas ollas Y todo esto lo quito Cuando quito todas estas ollas Todo esto será huerto Todo esto lo hemos huerto entero Vale Vale, tenemos los tablones Y hay que pillar clavos Voy a pillar los clavos de fuera Y vamos a hacer Más muralla Con los tablones que tengamos Tampoco tenemos muchos Pero bueno Porque además gasta un montón Tarman Un saludito Claro que sí El personaje Se mueve así Lento en él Cuando va muy cargado de peso Sí Es que este juego Es así Si va muy cargado de peso El personaje Se mueve más lento Porque va Es muy real Antes todo esto Era huerto saltador Ya te digo ¿A qué venía yo aquí? Ah, sí A la muralla Vale Nos falta aquí puerta Ah, pero para puerta Hay todo bisagra y pomo Y no sé qué Bueno, espérate Carpintería Tengo aprendido El libro que corresponde Antes de ponerme a hacer carpintería Eh Carpintería Carpintería nivel 5 Lo voy a mirar, eh Lo voy a mirar Me pone las flechas para arriba O sea que me imagino que sí Pero lo voy a mirar Porque si no me leo el libro de carpintería El otro no tengo prisa Porque el otro no lo voy a hacer ahora mismo A ver Para el 3, 4, para el 5 o 6 Este está leído, sí Carpintería avanzada ¿Vale? Veis, carpintería avanzada Es para los niveles El 5 y el 6 Yo estoy ahora mismo Subiendo el nivel 5 Con lo cual Cada cosa que haga de carpintería Como tengo aprendido el libro correspondiente Me sube más cantidad de carpintería Lo he construido el horario y merlín Y lo tiro todo a mano ¿Habéis pensado? ¿Veis? Aquí tenemos muralla para hacer Este creo que es Aquí, construir pared de madera Aquí Bueno, para 6 Bueno, mira Ahí seguimos Tenemos 368 puntos De 1500 Lo bueno que tenemos eso El multiplicador Mira, nos da 20 puntos Por el multiplicador del libro, eh Tenemos multiplicador 8 Si no, esto nos daría 2 puntos O un punto y medio O muy poco Me está dando 20 Cada pared Gracias al libro ¿Ves? Cocina tenemos que aprender Los que ven las rayitas Sí, veis que hay 3 rayitas Así como 3 flechitas Eso quiere decir que tienes el libro aprendido O entero o en parte Por ejemplo, cocina ¿Ves? Algunos ponen multiplicador 5 Otros multiplicador 0,3 Hay que ver si están leídos los libros Vale, tablones creo que aquí ya se acabaron Sí Tablones que además cuesta un montón Recoger tablones Es telible Lo de los tablones es telible Que no se ha quedado encima Un tablón, clavos Eso lo suelo dejar aquí en la entrada Oscar, no No son mejores las piezas de torreta que las pilas No son mejores las piezas de torreta que las pilas Es cierto lo que dices Es cierto que dan acero en vez de En vez de Cobre Pero no son mejores por dos motivos La primera La cantidad de cobre que te dan las pilas Es muy superior a la cantidad de acero Que te dan las piezas de torreta Pero hay una segunda cosa a considerar Cuando tú pones las pilas a reciclar Ese reciclaje O sea, eso está reciclándose durante 7 horas y media aproximadamente Las piezas de torreta solo aguantan 2 horas 2 horas y media en el reciclador Con lo cual tienes que entrar más a menudo Al final es mucho peor Es mucho peor Pueden parecer mejores Es cierto que pueden parecer mejores Pero no lo son Vale Pues todo esto vacío ¿Vale? En principio más tablones no había Perfecto Vale, habrá que comer un poco más La escopeta la vamos a dejar Vamos a ir a revisar pero sin escopeta Lo que pasa es que la escopeta Sí, la escopeta la voy a dejar La voy a dejar aquí en la mesilla Que siempre dejaba aquí el arma que usaba Que me va a ser más fácil de encontrar Que tener que irme a Sebastopol Espero que me quepa, ¿no? 10 kilos Sí Vale, así ya hago menos peso Me voy a llevar un destornillador Llevo un martillo Y una sierra Me lo voy a llevar Aunque sea para dejarlos en la Martillo y sierra Yo creo que lo voy a dejar en la En la esta Vale Vamos a comer Son las 12, eh Tampoco Hoy da para mucho Asado de verduras Comer Un cuarto Ah, los libros Hoy libros ¿Cómo va el tema de la base? Se construye la tabla de las casas Y la vas mejorando Pues lo que tú quieras, Anel Lo que tú quieras Hombre, yo creo que es mejor Pillar una casa Que ya tienes protección ¿Vale? Y a partir de esa casa Hacerte una muralla O lo que puedes hacer es Eh Pillar una casa ¿Vale? Entrar a una casa ¿Vale? Haces como yo Mira, todas estas persianas que ves O sea, todas estas cortinas Las he puesto yo Esto que he puesto aquí en la puerta Igual Esto para que no me vean los zombies por fuera Entonces la proteges un poco Puedes poner incluso talones clavados Para las ventanas La proteges un poco Y luego, si quieres Te puedes iniciar una base desde cero Pero bueno Para mí Iniciarme una base desde cero Sobre todo no teniendo Mucha experiencia en el juego Me parecía una barbaridad Prefería tener una base O sea, una casa Hacerme una muralla exterior Y luego por dentro Irla mejorando Ir haciendo almacenamientos Como ya tienen las paredes La cocina Todo eso Pero pues todo eso ya es una ventaja Todo lo que tienes hecho Ya es una ventaja Pero hombre Si quieres puedes Pero claro Al principio es una locura Hacerte una casa de cero Sin tener nada Es una locura Porque eso es muchísimo materiales Eso son semanas Semanas O meses y meses Entonces estos materiales Tienes que guardarlos en algún lado Lo suyo es tener una base Inicialmente Y empezar Desde ahí Vale Vamos a ver lo de las habilidades Que hay que leer algún libro Seguro el de cocina ¿Vale? Cocina nivel 3 Hay que leer Que será el de Novatos no Avanzada No, intermedia Este Pues este no lo leemos ¿Veis que además? Si vamos a cocina avanzada Pone cero de 260 ¿Vale? Pues tenemos leídas Cero páginas de 260 Que tiene el libro Pues le damos ahí a leer Le damos velocidad tope Le pone a leer ahí Como 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 Robocop Y a funcionar Aquí igual estamos un par de días En casa leyendo libros Depende de los que nos queden Hay que ver si todos estos Están leídos ¿Vale? Uno por uno Si están todos leídos Hasta el final Porque veis Alguno pone multiplicador Por 5 Pero alguno pone multiplicador 0,3 A lo mejor es por el nivel ¿Vale? Te multiplica por menos Porque Cuanto menos nivel tengas Menos te multiplica La El porcentaje de aprendizaje Pero bueno Aún así Hay que mirarlos Están todos aprendidos Porque hemos pillado Un montón de cosas Y las revistas también ¿No lo puedes poner A leer sentado? ¿Qué va, tío? Bueno, no lo sé Pero vamos No se cansa No te preocupes Eso no se cansa No te preocupes, Daniel Creo que no puedes, eh Creo que no puedes Sentarte ahí Leer y tal Pero Bueno Que se lea este Vamos a ir a comer A ver si hay alguno más Si no hay ninguno más A dormir A ver ahí qué tal Pero no está vale Ahí está Leído Vale Vamos a comerlo primero No creo que se me muera aquí Este pobre hombre de hambre Así veo Si me hace falta Si ya me como todo Saco más verdura Que es muy posible Que con esto ya Acabemos con la verdura Hay que sacar más Lo del huerto Quiero acabar lo de los coléctores de lluvia O ir haciendo coléctores de lluvia Para que el huerto nos valga Sí, efectivamente He comido Y no me ha llegado A curarme el hambre Entero Pues venga Saca un tomate Saca patatas Quedan bien pocas ya, eh Quedan cuatro patatas Pero bueno Yo me he asado de verduras De tomate De patata Eh Venga Rábano Y brócoli Venga Para adentro Rabanito y brócoli Ah mira Ahora podemos con el peso Genial Lo puedo llevar encima No da falta dejarlo por ahí Y ahora vamos a ver Por ejemplo Agricultura Intermedia Leído Eh Primeros auxilios Tiene que ser para novatos ¿Veis? Este no está leído Solo 34 páginas De 220 Pues este lo leemos Entero ¿Vale? ¿Veis? Primeros auxilios Solo me está multiplicando Por 0,3 Bueno ahora 0,6 Y según vaya subiendo Irá multiplicando por más Así guay Tiene también físicas Para construir ¿Se puede llegar a caer La estructura de una casa en él? Yo no A tanto no lo sé No lo creo, eh No lo creo Pero a tanto no llego ¿Cuántas pistolas son Para matar al ciego? Una y un poquito más Vamos a irnos a dormir Que luego si no Se levanta a las mil De la mañana Y no me mola ir Con el horario cambiado Ya es súper tarde Para el ciego Las armas de fuego necesitas Es una y un poco más Yo me llevaría siempre Dos armas Por si acaso Se cura un poco de más Sí, puede ir hasta oscuras Cerco Que es una cosa curiosa Sigue lloviendo, eh Vaya rachita buena de lluvia Pena que tengo Muy pocas cosas cultivadas Ahora mismo Vale, tiene sed también Bueno, vamos a seguir leyendo El libro de Primeros auxilios Leer ¿Cuánto ya hemos leído ya? Venga 140 páginas De 220 Una cosa Espera No le de tanta velocidad Que vaya leyendo normal Y así voy viendo los demás Mientras Electrónica Electrónica que tiene que ser Para novatos Pero ojo Porque Electrónica Estamos a punto de subir Vale Este ya está leído Yo no sé si me puedo leer El de Electrónica Por ejemplo Que estoy a punto de subir Bueno, me esperaré Y me lo leo Vale Esta listería Tiene que ser para novatos Está leído Vamos Calle Guapa Muchas, muchas gracias Por esa sub regalada Titana Enhorabuena Anel Por esa Se ve gracioso El movimiento personal Que es agradable Este está muy bien Este es muy divertido Gracias Cayetana Guapísima Un besazo enorme Muchas, muchas gracias Titana Gracias por esa sub de regalo Enhorabuena Anel Un besazo Anel Enhorabuena Besito Y gracias Muchas gracias Calle Muchas, muchas, muchas gracias Vale Mecánica Ya está también Y sastrería También Vale Nos falta Pesca, trampas Y rebuscar Rebuscar Está Trampas Está Y pesca Está Vale Todos los libros Leídos Ahora nos faltarían Las revistas Que se acaba de leer esto Vale Y vamos a ver Que revistas nos faltan Eso es fácil Porque te pone Leído o no leído Y vamos a ver Si te da alguna receta Guay Ahora vamos a cocinar Bueno De hecho Voy a ir a cocinar Primero Como tarda un poquito Puedo ir mientras viendo Las revistas que hay Y tal Venga Abre aquí Cocina Me estoy acostumbrando ya Al asado de verduras Me va a salir cara de verdura El buzo del taller No vale para los refinados Rayonazos Lo pone además En el En la descripción del evento Te lo pone Te pone Te pone Te mejora la capacidad Del horno normal Si te lo lees En el juego Te lo pone En el taller ¿Cuál es el objetivo del juego Aparte de sobrevivir? Pues sobrevivir Y aprender cosas Y construir Bueno Pues al final Como cualquier juego De supervivencia Como Last Day ¿Cuál es el objetivo del juego aparte de sobrevivir? Pues conseguir cosas Construir vehículos Y ese tipo de cosas Ya cada uno En estos tipos de juegos Así un poco libres Cada uno lo que quiera Yo quiero hacerme una base grande Yo a ver si consigo muchas armas A ver si Cada uno Cada uno un poco Sus objetivos Pero hombre Sobrevivir Intentar tener una buena base Sobre todo Yo quiero subir al personaje Todo lo que pueda Las habilidades Hacerlo lo más experto Que puedan Todas las habilidades Bueno pues todo un poco Ese tipo de cosas Pero bueno Construir una base Y eso está guay Vale Aquí Ese está leído Sin leer Mira mira Manuela de instrucciones Que contiene diagramas Y tareas comunes De mantenimiento Por los modelos Pobladas de vehículos Fragil y económicos Perfecto Mecánica básica Venga píllala Píllala Y me la leo aquí al lado Es que esto mola Me lo leo aquí al lado Porque así puedo Leer Que esto no tarda mucho Creo en las revistas Pero así puedo leer Y mientras vigilar la cocina Leo y vigilo Que no se me queme El asado de verduras Ahí está Está cocinándose todavía Venga para adentro La siguiente Venga guía para vehículos Perfecto Manual del volaria Enseña la receta del volista Perfecto Pilla una A correr A correr Venga venga A revisar la cocina Esto es súper real así Fresco crudo Manual del volistaria Leer Fresco cocinado Apagar el fuego Venga ya me lo acabo de leer Vale Perfecto Y Nos comemos Por lo menos la mitad ¿Eh? ¿Cómo? Fresco cocinado Vale Susto me he dado Qué susto ¿Cuándo se curaba el ciego? El ciego se cura Cuando le baja la vida A 700 y a 400 Primero a 700 Y tienes que activar La internal izquierda Luego a 400 Y la de la derecha Ostras tú Que nos estamos poniendo de sed Ahora pillaremos algo de bebida Igual enchufo Tiene un poco de aburrimiento Vamos a beber un poquito de vino Ahora Vamos a beber un poquito de vino Vale Manual del volaria Leído No Esto no son revistas Manual del volaria Leído Revista al cazador Ya leído Revista al cazador Sin leer Mira Caja trampa Y trampa para aves Estas están guay Estas son para hacer trampas Que un día nos pondremos a hacer trampas Para pillar carne y tal Tenemos algo de pescado De cuando fuimos a pescar Y molaría aprender a hacer cañas Y tal Pero bueno Poco a poco Vale Revista al cazador Volumen 2 Leído Revista al cazador Volumen 3 Mira Jaula de madera Y jaula Perfecto Leer Eso está guay Para lo de las trampas Que habrá que ver Cómo hacerla Cuál es la receta Y todo eso Pero de momento Por lo menos ya sabemos Cómo O sea ya podemos hacerlo Primeros auxilios para novatos Hay que guardarlo Que se me va la pinza Y lo saco Esto lo hemos sacado aquí No si Esto lo hemos leído ahora Que lo acabo de leer ahora mismo Que no se me quede por ahí Que luego lo tiro Y la liamos A ver Empiezo de abajo Revista de metalistería Metalistería Ingeniero Hacer bomba de humo Vale Pues me la leo Por supuesto ¿Quién no quiere hacer una bomba de humo? Ah y cocina intermedia La tengo aquí también Hay que guardarla Lo de la jaula Suena guay Sí Lo de la jaula Para poner jaulitas O poner trampas Para pájaros O para Para pequeños ratones Lo que sea Si se ha conseguido Algunas gallinas En breve Gallinas no creo que haya No tengo ni idea No creo que haya Pero si habrá pájaros Y cosas así Pero parece que hacer trampas Y no sé que materia les pide De momento es poco a poco Poco a poco Revista de ingeniero Volumen 2 Vale Electrónica Mira Hacer disparador remoto Y agregador disparador remoto Vale Leer Revista de Electrónica Volumen 4 Y mira Añadir sensión de movimiento Todo ese tipo de cosas Es un mundo nuevo Pero De momento vamos leyendo Todos los libros Venga Revista electrónica Volumen 4 Revista electrónica Volumen 3 Hay que leerla también Y mira Temporizador también Todo ese tipo de cosas Macho Venga Revista electrónica Volumen 3 Leído Volumen 2 Leer Entonces fíjate Si te mueres Todo esto que estamos haciendo Todo esto lo pierdes Que es que es dos muchos días Electrónica Volumen 2 Vale Control remoto también Leer Que estos son muchísimos 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 días Todas las habilidades Que hemos subido Ahora mismo Morir es una Vale Agricultura ya está Pescar La buena cocina La buena cocina Creo que se lo habíamos mirado ¿No? Cazador 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 Perfecto Vale Todas las revistas leídas Lo de cocina intermedia Que nos lo hemos agenciado aquí también Para adentro Perfecto Necesitamos agua Vamos a beber un poquito de Bueno hay que comer y beber Pero creo que No sé si el vino nos recupera algo Ahora que tenemos por aquí A ver si tenemos algo de vino Tenemos bourbon ¿Qué tal bourbon? Hambre, sed Vale te he quitado Hambre, sed y felicidad Muchas calorías Pero bueno Si comemos verduras todo el día Vale Píllate uno Un bourbon Y bébete un cuartito De botella de bourbon Hay que darse una alegría Hombre Venga y ese bourbon Nos quita la sed un poco Eh, piripi Piripi Sediento deshidratado O esto bajaba la sed No lo sé Pone menos 15 Eh, yo me bebo Yo me bebo otro Otro cuartito Jeje Yo me bebo otro cuartito Que esto me quita la infelicidad Eurovisiones hoy No, no puede ser Bueno, por lo menos la final No, no Eurovisión Siempre cae en sábado O en domingo O algo así Creo que en sábado A lo mejor es alguna Cosa inicial Mira Un poco achispado Jejeje Un poquito achispado Hay que beber agua Yo creo que teníamos botellas Por aquí en algún lado Vamos a buscar Porque botellas hemos dejado O en el Aquí Vamos a beber agua ya un poco Eh Botella con agua Bien Beber Bien Así sí Perfecto Vale Pues Mantenimiento No sé qué Lo del huerto Voy a mirarlo un momento Por lo menos Para que no haya nada enfermo Ni nada así Mira los colectores de lluvia Qué maravilla Y los tomates Espérate Que no se puedan recoger A ver ¿Qué me dice? Eh Floreciente Vale Sí que Mira Vamos a hacer una A ver Que nos dé información Para ver si algo enfermo Lo de allí está podrido todo Mira Enfermedad Sí Joder Se me está poniendo malo todo Qué asco Pero bueno Todo lo que Veis que falta algo Es porque se me ha puesto enfermo Una planta Lo que pasa es que Lo tienes que revisar así Mira Enfermedad Ese también Pues dos No sé si lo puedo quitar así O necesito la Otra más A ver Creo que Aerosol Insecticida Macho Esto a ver si podemos Creo que tengo que sacar una Una palita de jardín De estas eh Joder Me estoy quedando sin tomate Macho Para la de jardinería Creo que con esto me vale Creo que con esto me vale A ver Creo que era este ¿No? Este Eliminar Fuera Lo que esté mal Como no lo podemos curar Este es este A ver si lo selecciono bien Porque A ver ¿No era este? Joder Ah Era este Eliminar A ver si elimina el que es eh Porque ¿Ves? Está quitando el que no es Vale Creo que Creo que ha quitado el que es Y aquí Era este No Era este Sí Eliminar Vale Y esto hay algunas cosas Que creo que están podridas O algo así A ver Bien regada Esta está podrida O algo ¿No? Enfermo Oh Pues nada Eliminar Lo que esté enfermo Fuera Información Floreciente Floreciente Vale Floreciente Ah mira Con semillas fresas Esto se puede cosechar ya Cosechar Bien 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 Fresas 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 Que encima nos dan semillas Fresas 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 Bien Unas fresitas Chicos Unas fresitas El alcohol deshidrata Pero aquí no Aquí no Aquí Chupito para todos Con semillas fresas Genial Uh De booty Pues mira Hemos pillado unas fresitas El huerto está un poco En horas bajas Pero está un poco a propósito En horas bajas Está un poco descuidado Pero están en horas bajas Aquello está todo seco Me quedan estos tomates Y tal Que quiero acabar un poco Lo de aquí Recoger todo esto Y ya empezar a plantar aquí A casco porro Pero claro También necesito Como decíais antes También acertadamente Que hay que Tengo que traerme Más congeladores Con lo que tengo Casi no cabe nada Este está medio lleno Y no tiene casi nada Este congelado Solo caen 20 kilos Vale 57 fresas Hemos sacado aquí 57 fresas Esto ya está lleno Esto ya está lleno Justo Se ha llenado justo 57 fresas Que no es que sea una barbaridad Pero hombre No está mal Vale Y tenemos 171 semillas de fresas Hombre Las semillas de fresas Las voy a plantar aquí Ya que están Ya que tengo las semillas encima y tal Tampoco Vamos a acabar los surquitos aquí Los que faltaran Y eso por lo menos lo dejo Pero no quiero plantar mucho Se ve que se encharca Y eso seguro Que eso hace Que se enfermen antes las plantas Podría ser Podría ser Podría llegar a ser Sí Podría llegar a ser Santi Pero bueno A veces se Yo creo que a veces se enferman Porque sí No se sabe por qué Es un poco una característica del juego Que puede ser Que puede ser también por eso Eso también puede ser Desde luego Pero bueno Sea como sea A veces se enferman Hay que estar encima Y lo malo es que si no lo Si no lo tratas Y yo no lo puedo tratar Porque no sé cómo hacer el insecticida Habrá alguna receta Para hacer el insecticida O se podrá encontrar por ahí O lo eliminas Al final la enfermedad Se acaba Se acaba Propagando A las demás plantas Por eso Los Los Las plantaciones Los suyos Que estén separadas Vale Por ejemplo Siempre hay que dejar una separación Aquí Entre las fresas Y los tomates O incluso si ponen Muchas líneas de fresas Pues no poner todo seguido Y dejar una línea de separación Porque si no se acaba pegando Si no te das cuenta Pero si lo estás revisando Más o menos frecuentemente Pero claro Si tienes un huerto súper tocho Tampoco puedes estar revisando Todos los días Empieza a recolectar tabaco Porque sigue para hacer el aerosol Pues tabaco no he visto Dinero No sé dónde voy a recolectar tabaco No he visto ni semillas de tabaco Ni tabaco Ni nada Si lo veo Lo haremos Pero es que ahora mismo No he visto nada de eso Yo ese tipo de cosas Todo lo que veo Lo voy a ir trincando Ya sabes Yo soy un maldito diógenes Yo todo lo que veo Lo trinco Pero claro ¿Ves? Tomate, rábano, col Tenemos un montón de semillas Hay aquí infinitas Pero a lo mejor Claro No tenemos de las que queremos También Vale De la pastilla Burgon No sé qué No sé cuántos Perfecto He dejado llover Vale Pues ahí las fresas Se quedan plantadas Los tomates un poco en la mierda Y... Dios dirá Hay que comer Vale Nos hemos quedado Hemos leído todos los libros Hemos aumentado un poquito la muralla Hemos ya dejado limpio la... El barrio Vale Y va la cosa bastante guay Va la cosa bastante guay Vale Vamos a dejar esta mierda Y con esto hay un bizcocho Va la cosa bastante guay A ver si el próximo día Bueno Hemos hecho otro colector de lluvia Que eso sí que me parece importante Esto va en la mano, ¿no? Sí Hemos hecho un colector de lluvia Que me parece bastante importante Ya tenemos tres Hay que seguir revisando las casas Que nos faltan arriba Y en cuanto haga otro colector de lluvia Creo que ya voy a quitar todas estas tazas Porque el agua no me está faltando nunca En principio, ¿vale? Todas estas ollas las tengo para recolectar la lluvia Hervir el agua No sé qué Pero en principio con ese colector de lluvia En teoría No me debería faltar ya nada ¿Vale? Voy a echar un ojo al generador también Tiene que tener gasolina Pero bueno Esto... Bueno, espérate A ver si tiene ¿O qué? Información del generador Combustible 26% Pues mira, ya que estamos Ya que estamos, tío Eh Ya que estamos Rellénalo Cigarros Sí, pero los cigarros Cago en ellos Dinier Planto los cigarros ¿O sea que? No los cigarros ahí Los planto Los cigarros ahí directamente A ver Apagamos el generador Y... Añadir combustible Vale Lo encendemos de nuevo Y... Información del generador Combustible 100% Genial Vale Gasolina Molaría que hubiera un sistema Un poquito mejor Pero... Esto es lo que hay, chicos La supervivencia Es lo que tiene Vidón de gasolina Vacío Vale Aquí no tiene mucho almacenamiento Molaría a ver si pillo un coche Con más almacenamiento Que me sirva de almacén Para esas cosas Me mola mucho tenerlo ahí Vale, pero no está nada mal el día, eh No está nada mal Ya estamos otra vez con sed Me cago en todo Voy a traerme una olla Y la dejo ahí Voy a traerme una olla De esta base de agua Voy a traerme dos ollas Con agua, yo creo Mira, pillo estas cuatro ollas La toma por culo Tengo un montón de agua aquí Pillo estas cuatro ollas La meto en el horno Y descontamino Y... El agua, ya veis El agua hay que... Recolectarla de la lluvia Bueno, lo puedes pillar De... De una casa, ¿no? Si a esa casa le queda agua O si encuentras agua por ahí potable Perfecto Pero si no Para largo plazo Lo que tienes que hacer es esto Reconectar agua de lluvia ¿Vale? Venir al horno Meter el agua Que además se lo pone Contaminada Te sale ahí un simbolito de... De tal Venga, encendemos esto Y hay que descontaminarla En una hoguera O en un... Donde sea No caben más cosas aquí Vale, me sirve ¿Estamos sobrepeso? Sí Olla contaminada No es hasta para beber Vale, pero hay que beber Que estamos en la mierda Vale Sobrepeso, muy bien Todo lo que tú quieras Pero... ¿Qué ha pasado? Nos hemos cambiado de sitio Olla de agua contaminada Vale ¿Va a tardar mucho o qué? Entonces no suele tardar mucho, eh Y esto creo que lo podemos limpiar también Estos suelos Con lejía y no sé qué Se puede limpiar Pero bueno Tenemos un par de bolsas de basura Próximo día A ver si conseguimos otras dos Y si conseguimos otras dos Quitamos lo de fuera Y hacemos huerto Olla con agua Perfecto Olla con agua Apagas aquí Bebes Llenamos las botellas Vale Ya nos la pondrá encima, ¿no? Verter en botella vacía Que tienes que ir seleccionando De una en una también, eh Ojo Ojo aquí a mi primo, eh Botella vacía ¿Qué le pasa al recontrol del izquierdo? Tiene como hiedra Sí, pero eso es de... No es que le pase nada Olla con agua contaminada Vale, déjala ahí Vale Ah, no, no, no Deja estas dos ollas con agua Y la descontaminada Deja afuera Es que no me cabe todo Con un par de botellas de agua Con un par de ollas con agua Vale Deja la contaminada afuera Que la vamos a liar Que luego la dejo aquí Vale Colocar ítem Por aquí Y por aquí Sí, tiene como hiedra Pero eso es parte de... Yo creo que es un poco Un bug visual Que es un poco la hierba Que se ve un poco por delante Pero no le pasa nada No le pasa nada Reconector de lluvia Es... 160 Mira, además te dice lo que tiene 160 160 No está nada mal, eh Porque... La olla no es lo que tiene No te dice lo que tiene 160 es bastante Vale, con esto hay un bizcocho Aquí vamos a dejar al personaje El último día ya veremos a ver No se va mal, no se va mal En la regadera tienes agua Así de verdad A veces tengo por ahí también La regadera Y cosas Como tengo de todo Lo voy metiendo De todo Un besito guapo Que te quiero Besos a Isa y granos Digo chupitos para todos Genial como siempre Granos ahí bien de pus Bien ahí Agosteza, mira Un besito Cayetana Gracias Sandy Te dan un besito Gracias Calle Guapísima por el apoyo Gracias por los vistazos Y bueno, no está mal chicos Hemos subido un poquito más la muralla Hemos subido carpintería Hemos aprendido los libros que nos faltaban Hemos limpiado un poquito más el barrio Hemos construido un recolector de lluvia El próximo día Intentaremos construir Por lo menos otro recolector de lluvia Si lo hacemos Limpiamos todo el patio Y hacemos una plantación de la hostia Ya plantamos todo el patio Con semillas de todo lo que tenemos Vale, ya hacemos una plantación Y en el proceso de crecer Buscamos de veras En el proceso Cuando hagamos el Cuando hagamos todo el huerto Lo que hacemos es Buscar más congeladores Habrá que ir a buscar más congeladores Porque cuando produzca todo eso comida Habrá que guardarlo en congeladores Vale, pero bueno Eso poco a poco Que es que en este juego Se tarda todo muchísimo Gracias The King Tío Un besazo enorme Que se te quieren Muchas muchas gracias por los vistazos Tío, gracias por el apoyo Y nada por estar aquí cada día Se os agradece a todos chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Gracias a todos los héroes Que os habéis quedado aquí Hasta el final directo Apoyando y viéndolo y tal Y disfrutando un poquito Si os quiere Guapos Feliz martes A todos Y os he dejado Si no la he liado Que ayer la volví a liar ¿Vale? Pero porque hay algunos días Que tengo muchísimo trabajo Y a veces la lío Ayer la volví a liar No subí vídeo de Apestor En vez de vídeo de Apestor Subí dos vídeos a la vez Eh... El de... El de Project... No, el de Dying Light Y el de Elden Ring creo El de Project... No sé Subí dos vídeos a la vez Y digo Esto es un desastre Es un desastre Pues sí a todo Sí a todo Antica Sí a todo Respiro mejor Pero sigo con costras Es decir Me hago la limpieza Tres veces al día Cuando me hago la limpieza Nada más hacerme la limpieza Respiro bien No 100% bien Pero respiro al 80% Lo que pasa es que A lo largo Cuando van pasando las horas Hasta que me vuelvo a hacer la limpieza Se me van generando costras Y cada vez voy respirando peor Por ejemplo Ahora respiro ya Estoy al 40-50% Ahora mismo ¿Vale? Porque claro Se van generando costras Me van obstruyendo Y voy respirando peor Pero bueno Esta noche Me vuelvo a limpiar Y vuelvo otra vez a respirar Al 70-80% Pero ya voy mejor Ya voy notando Que va la cosa mejor Gracias Antica por preocuparte Gracias por los invitados Y gracias por el apoyo Besito enorme